La caja del carajo Yo soy muy barraquillero No puedo permitir, yo soy muy barraquillero Yo soy muy barraquillero No puedo vivir, yo soy muy barraquillero ¡Ay, ya me bailas a mí! ¡Ay, ya me bailas a mí! ¡Ya me bailas a mí! ¡En aquí me bailas a mí! Gracias por ver el video.